¡Aprende la música! Seguimos acompañándote en esta tarde, le damos la bienvenida al doctor Javier Vera Cuquearo, que está aquí con nosotros, porque vamos a estar hablando de lo que es un spa médico. Presta atención, porque seguramente hay cositas que tenemos que repasar, o conceptos que hay que fijar nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Mabel, por el espacio. Bueno, hoy vamos a hablar de spa médico. Si uno busca en internet, hay diferentes clasificaciones. Normalmente rondan entre los 6 o 8 spas, donde el spa médico no se basa en que uno vaya a hacer una sesión de relax. Para eso los buenos hoteles, o hay spa de estancias, o hay spa de pérdidas de peso donde te ayudan a una buena alimentación, gimnasia, relax. Como a su vez hay algunos spas de desintoxicación, ya sea por estrés, por drogas, o por cualquier otro problema físico o mental que uno pueda tener. La idea de diferenciar qué es un spa médico, porque cada vez hay más spa, cualquiera hable de un spa, y el spa médico tiene que estar dirigido por alguien que tenga relación a lo que se hace. En el caso nuestro, en la clínica, tenemos un spa médico en donde tratamos celulitis, hacemos depilación médica, ya no se llama más depilación láser, porque hoy hay depilación por luz pulsada, que hace un flash como una cámara de fotos, por láser, y tenemos láseres que vienen de China ploteados, exactamente igual que los originales. En el caso mío, yo tengo un soprano y tenemos competencia de máquinas que no son originales. Las pacientes vienen y te dicen, mi cuñada, mi amiga hace depilación, terminó el tratamiento en ocho sesiones, yo hace tres años, cinco años que vengo y no... Porque justamente la idea es que el público se confunda por las mismas empresas, en donde un aparato de un origen cuesta el 10% con respecto a una máquina original. Es decir, hay una diferencia significativa. Y hay una diferencia en el tratamiento también, en los resultados. La idea es que primero pasen la consulta con el médico especialista en el tema, que se haga un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico el médico le diga qué tratamiento le conviene o no y qué cosas higiénico-dietéticas tiene que acompañar. Puede ser el mejor tratamiento, pero si esa paciente no tiene una buena alimentación, tampoco sirve. Entonces, lo que más se consulta es la depilación y el tratamiento para modelado corporal o para celulitis. Por ejemplo, nosotros no hacemos un tratamiento de pérdida de peso, si acompañamos que si vas bajando de peso, más tu gimnasia, más una dieta manejada por la nutricionista, nosotros podemos ir tonificando para que el abdomen no quede tan flojo, la papada, los brazos. O para mejorarte la celulitis, que lamentablemente todas las mujeres tienen un poco más, un poco menos. Y en donde encuadran generalmente una paciente arriba de los 30 o 35 años y no tan jovencita, porque una chica más joven no tiene tanta celulitis como aquella que tuvo dos, tres hijos. A pesar que no te sé decir la causa, pero las nuevas generaciones cada vez tienen más celulitis. Sí, sí, sí. No sé si será la alimentación, por ahí me parece que todo lo procesado, ¿no? Que cada vez se abandona por ahí. Hay como una vuelta a lo natural, pero en otro sentido no, digamos, ¿no? Están como estas contradicciones. Bueno, ahí estamos viendo parte de la aparatología, obviamente, que hay en la clínica, un poco lo que se puede nacer también en la zona de rostro, que esto también forma parte del spa médico, doctor. Bueno, el Accent Prime, que es el penúltimo aparato que compramos, y el Z-Wave es el último, es el frente de nuestra clínica. Son tecnologías que nos van a permitir... No hay un aparato único para todo. Por ejemplo, el Accent Prime es una plataforma de ocho máquinas, de las cuales un láser tiene cinco formas de láser. Se puede llevar a trece, en donde podemos tratar una flacidez de cuello, de piel. Podemos tratar la flacidez de la cara o del cuello, tonificando el músculo, o a su vez a nivel abdominal, reduciendo la lipodistrofia o adiposidad localizada, o mejorando la celulitis, siendo el Z-Wave una máquina bastante específica para mejorar la celulitis y tensar la piel, lo mismo que lo hace el Accent Prime. Pero uno es por ondas de choque, el otro por ultrasonido, radiofrecuencia y láser. Entonces, al combinar las tecnologías, no interesa cuál tecnología le asentó o le hizo mejor a tu cuerpo. El tema es que veamos un resultado. Sabemos que la celulitis no se cura, se mejora un 50%, sabemos que la flacidez de piel, la única forma es hacer un corte, traccionar y lo mismo después se va a volver a aflojar. Pero digamos, son tratamientos que ayudan, que complementan, a veces las mismas cirugías, la paciente se opera y posteriormente hace esto, o empieza por esto y después termina operándose, o no necesita o no quiere operarse. Pero sí hacer el hincapié en la supervisión médica. Pero no puede ir un cardiólogo a supervisar. Yo no hago un electro porque no es mi especialidad. ¿Puedo aprenderlo? Sí. Pero la idea es que sea un médico especialista en esto, quien supervise porque todas estas máquinas, no todas, pero la gran mayoría trabajan por energía calórica. Y entonces se puede quemar el paciente. Obviamente que tiene muy pocas contraindicaciones, algunas veces pacientes embarazadas, pacientes que tienen un marcapaso que habitualmente no son el tipo de pacientes que nosotros tenemos, o que tienen un clavo grande dentro del hueso del fémur, o placas y tornillos, que la vibración de una radiofrecuencia te va a aflojar esos tornillos y esa placa o tornillo que no había que sacarte te empieza a doler meses o años después y después vas a tener que ir de una cirugía para que te la saquen por el tema del dolor, no por otra cosa. Entonces es importante que el diagnóstico y el protocolo a usar lo haga un médico. Yo no paso las máquinas, no tengo tiempo, obviamente no, pero sí hay un protocolo para que sea lo más estandarizado posible, pero siempre con una indicación del médico. Y con un control. Obviamente que con un control también y un acompañamiento donde hoy el paciente le sacan una foto al empezar, al terminar y vuelve a los tres meses porque todos estos tratamientos siguen mejorando por tres o cuatro meses, en donde yo te digo, mira Mabel, así empezamos, así terminaste el tratamiento y hoy con una nueva foto, en donde el paciente sí objetiviza, se da cuenta de que ha tenido un resultado. Si no, nos vemos día a día y cuando uno tiene hijos, sobrinos, y los ves todos los días no te das cuenta que crecen. Imagínate qué tipo, sí, la ropa es nuestro centímetro. A mí el pantalón me anda más apretado, más flojo, pero eso es para reducción. Pero para una celulitis hay días que uno se levanta más optimista, más negativo con el pie derecho, el pie izquierdo y entonces nos vamos a ver mejor o peores. Tal cual, tal cual. Bueno, lo que es Botox, por ejemplo, lo que son rellenos, ¿todo esto también entra dentro del spa médico? También entra, pero sí, ya ahí lo manejo yo porque es un acto médico. Fíjate que si te vas a poner un inyectable, la enfermera te dice, dame la indicación por escrito del médico, salvo que te estés muriendo y tengas un edema glótico, no respires. Entonces, cualquier acto de pinchar el paciente lo tiene que hacer el médico. Entonces, la toxina botulínica hoy tenés tres opciones. Botox, que es irlandés bajo licencia americana, Xeomin, que es alemán, y Dispor, que es británico. Cada uno tiene su duración, un precio diferente. Los rellenos, los ácidos hialurónicos, siempre del mismo origen. Importado tiene un precio muy estándar, pero tienen que hacer hoy realizado por el médico. Por ejemplo, hoy podemos ofrecerle a un paciente un lifting con ácido hialurónico sin operarlo. Obviamente que el resultado te va a durar uno o dos años, no como un lifting quirúrgico que te puede durar diez años. Pero a ver, yo tengo pacientes de 70 años y me dicen, doctor, yo ahora no voy a entrar al quirófano, pero quiero verme mejor. Sí, 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 una refrescadita, ¿no? Y tampoco cambiarse, digamos, demasiado el rostro, porque uno a veces quiere un toquecito así de juventud. Exacto. O el lunes hice un lifting a una paciente mía que hace 15 o 17 años le hice un lifting anterior. Entonces, creo que ofrecerle toda la gama de alternativas no quirúrgicas o quirúrgicas, o en el medio lo mini invasivo, que sería un botox, un relleno, creo que es muy interesante. Y hoy, te vuelvo a repetir, tengo mujeres de 50 a 60 años que a nivel facial y corporal están muy bien con o sin cirugías previas y que es como que acompañamos que el envejecimiento sea un poco más benévolo, digamos, porque lamentablemente a nadie le gusta envejecer, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, entonces, para tener presente esto, obviamente pueden hacer la consulta ahí. Se equivocan mucho los pacientes cuando tienen determinado expectativo, cuando dicen, a ver, yo me quiero hacer quizás una lipoescultura, y capaz que no la necesitan y pueden ir por otra cosa, por otra vía. ¿Se dejan orientar o hay como mucha obsesión, digamos, en lo que ellos se han fijado previamente? No, el paciente que es muy obsesivo es peligroso porque a lo mejor lo opere quien lo opere o el tratamiento no quirúrgico que lo ofrezcas no vaya a tener resultados. Es bueno hablar con términos que el paciente entienda. Pero por ahí el médico, usamos terminología médica y se parece que sabe mucho, pero yo le entendí la mitad de lo que dijo. Entonces, yo intento que el paciente entienda lo que le estamos explicando. Hay un 5% de las consultas que yo decido no tratar porque veo que la expectativa es muy alta o que no, o sea, dicen, mira doctor, yo quiero una rinomodelación, pero la verdad, ¿qué opina? Para, no, para abajo, para arriba, para... Donde no hay una decisión firme, ya. Y el adolescente, todos hemos sido adolescentes, Mabel, yo me acuerdo haber entrado con 16 años a la facultad y me sorprendo porque yo a los 16 años entré a estudiar medicina y estaba decidido a estudiar medicina, pero cuando uno ha sido adolescente es ambivalente y un día te parece una cosa, otro día otra, entonces en esos pacientes siempre es bueno que vaya acompañado de una hermana o hermano mayor, del papá o la mamá. Yo siempre digo, cuatro ojos y cuatro oídos, escuchan más y ven más. Y frente a la duda, vuelva, vuelva. A veces en una consulta no podemos esgotar o sacar todas las dudas. Bueno, está bien, perfecto. Entonces, ¿hay mucho respeto, digamos, por la incumbencia profesional o no? Depende muchísimo de la edad. La gente joven elige un cirujano plástico o un tratamiento de un spa médico por las redes sociales. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en donde muchos médicos dicen, bueno, hoy vamos a hacer una liposta en el quirófano y la paciente está acostada desnuda atrás. Yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que nos saquemos así? No. La verdad que no. Pero las generaciones más nuevas no les molestan ni al paciente, ni a la futura paciente, ni a los médicos. Entonces, yo creo que depende mucho de... Se dice, está descripto que los pacientes van acompañando a la edad del cirujano. Yo hoy tengo pacientes con 53 para 54 años, entre 40 y 60 años, que me vienen acompañando, te diría, en 10, 15, 20 o en los 32 años de cirugía plástica que tengo. Pero bueno, es variable. Si la gente que tiene arriba de los 40 años como que respeta más la figura del médico, puedo estar equivocado, por lo menos lo que yo percibo. Bueno, también hay como más conciencia, ¿no? Uno también conoce mucho más, dice, bueno, no me voy a arriesgar. Te da más miedo. Al darte más miedo, es como que te informás mejor y no vas a cualquier lado. La gente joven, en donde ve un huequito, ahí se mete. O incluso muchas veces esto de consultar a varios especialistas y decir, a ver, bueno, ¿quién me dio más confianza? Iré ahí, me lo haré, me pareció más serio, me gustó más cómo me habló, me sentí más cómoda, lo que sea. Yo siempre os recomiendo que pase 3 a 5 consultas y que vea, si alguien no le habla de complicaciones, de mínimos riesgos y con quién uno puede tener un feeling también. Es imposible caerle bien a toda la gente. Hoy hay muchos cirujanos plásticos en Salta, entonces eso es una ventaja. En una época había 3 o 4 nada más, estamos hablando cuando yo empecé. Muchísimas gracias, doctora. Ahí están obviamente los datos para que se puedan comunicar, para que puedan sacarse todas las dudas, hacer su consulta y obviamente siempre asesorarse y ponerse en...